sí hola hola a todos gracias por ver mis vídeos gracias por suscribirse estoy ahorita en medio del río utcubamba grabando con una gopro ahorita van a ver este vídeo es bien interesante porque en dos días he hecho dos deportes de aventura que nunca bueno canopy nunca había hecho y bueno carotaje hice una vez en una buena van a ver algunas imágenes que está de puta madre si es que vienen por amazonas fijo tienen que hacer estas cosas no puedo creer que esté haciendo canotaje en medio del amazonas en un río en medio del amazonas gracias por los vídeos chicos suscríbanse por favor hola gracias por ver los vídeos y dejarme comentarios muy lindos me alegra que disfruten de esta aventura tanto como yo ya apoyó la disfruta más creo que vivir viajando ha sido la decisión más importante y magnífica que he tomado en mi vida y espero que si tú también lo quieres pues te animas a vivir esta aventura como ya mencioné en mi blog anterior me encuentro en el recreo la leyenda que es un restaurante y donde puedes hacer camping ubicado en el límite de la provincia de luya y de bongará a una hora de chacha y 20 minutos de pedro ruiz la gente llega aquí para practicar deporte de aventura como barranquismo vía ferrata y canopy y de hecho este vídeo es sobre mi primera vez haciendo canopy con joy que es mi anfitrión en este lugar este recorrido es corto de 400 metros aproximadamente y dura medio segundo pero durante ese medio segundo se me pone el corazón como tres veces al ver hacia abajo y sentir ese vacío de hecho es por eso que no llevé el celular porque sabía que se me iba a caer era más que obvio que se me caería de lo nerviosa que estaba el río que se cruza es el río utcubamba que he hecho también en ese mismo río voy a hacer canotaje o bueno van a ver como dice canotaje y la vista es increíble nada comparado con luna buena es la primera vez que voy a hacer canopy para llegar hasta aquí pueden ir a chacha y de chacha tomar un carro como quien va para agua grande el costo actualmente es de 20 soles y le dicen al conductor que se van a bajar en la leyenda porque la leyenda está en el medio de la nada no 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 y eso fue hubiera sido de puta madre grabar ese recorrido pero no era imposible la verdad al día siguiente de hacer canopy me llevaron a hacer canotaje al río utcubamba como les comenté Y algo que me enamora de verdad de este lugar es esta ruta He hecho esa ruta desde el recreo hasta Pedro Ruiz unas 5 o 6 veces Creo que ya me aprendí la ruta Y es demasiado chévere, mira ese paisaje pues Durante toda la ruta te ganas con pueblitos muy bonitos Donde no te puedes quedar porque no hay ningún tipo de alojamiento A menos de que tengas algún conocido y tal Para quedarte puedes ir a Pedro Ruiz Justamente esa es la entrada de Pedro Ruiz O quedarte en Chacha, pero está un poco lejos Entonces 45 minutos después desde el recreo Llegamos al punto de partida del canotaje Que es el point que ya había grabado anteriormente Que es un lugar que tiene miras a hacer un restaurante En medio de la carretera desde Chacha a Pedro Ruiz Esta es la empresa con la que hice canotaje Y de verdad que el guía es de puta madre Se llama Santiago Abajo les voy a dejar el contacto y la fanpage Donde pueden ubicarlos para hacer este tipo de deportes De hecho ellos también hacen el canotaje en el río Marañón Que es otra historia Este canotaje que hice yo es nivel 2-3 En realidad es bien bajito, estuvo bien tranquilo Creo que Lunagona era mucho más fuerte Pero no hay comparación en cuanto a la vista Es otra cosa Vamos a hacer canotaje en... ¿Cómo se llama el río? Uscubamba Vamos a grabar todo aquí Vamos a ver si sale Tengo un montón de imágenes grabadas con la GoPro Que voy a incluir en este video Como un extra en la parte del final Así que disculpen tan mala edición Pero se me hace imposible pasar las imágenes y los videos de la GoPro Para poder editarlo desde el cel Así que la idea es que disfruten el paisaje Y que se animen a hacer listos de acá también Acá, ahí ven una casita Sí Esos son mausoleos Ya, había sarcófagos como los de Caraquía, Tigris Adelante, por favor Allá les decía, hay sarcófagos y mausoleos, ¿no? Estos señores siempre se adaptaban al medio natural En este caso la roca que predomina en Amazonas es la caliza En la escala de Moos la caliza tiene una dureza 2 Fácil de trabajar Adelante equipo Stop, 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 atentos Stop, stop, stop Venga, eres un mesito Venga, eres un mesito Venga, eres un mesito ¡Venga, eres un mesito! ¡Estos! ¡Adelante! ¡Venga, eres un mesito! ¡Vamos, fuerza! Del menos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Aborrachó! ¡Adelante! ¡Fuerte! ¡Fuerte equipo! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Fuerte equipo! ¡Fuerte! vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 stop mira chico la cámara mira ¡corremos! estamos haciendo unos juegos aquí en esta playita ya me acostumbré a que partes de tierra en pleno río les digan playita playa es muy divertido aquí aquí el canotaje no es solamente el deporte como por ejemplo una buena que tú solamente haces el deporte de la recreación es movimiento sino acá es como que más turístico más cultural entonces aquí no es solamente el deporte de o sea el canotaje nada más y el barquito y remar ya no sino aquí es más turismo vivencial me parece que es más creo que se le dice ecoturismo porque te ganas con tremendos paisajes literal estás caminando por cañones e incluso hemos pasado por un cañón que es el que se ve desde huancas que es un mirador en chacha es una fija que ya subí un vídeo sobre eso y entonces tienes como que tremenda vista hay dicen que hay también lobos de río pero no lo sé esperemos porque se pueda ver algún lobo río sería de puta madre si se puede ver eso pero o sea lo bonito es que no es solamente el deporte no sino que también te paras como lo hemos hecho ahorita hace actividades con los chicos en el día muy carismático es bien divertido si vienes con tu mancha es como que la van a pasar de puta madre definitivamente el nivel del canotaje acá lo que hemos recorrido hasta ahora es es bajo y he hecho canotaje en una guana y me parece que ahí es mucho más fuerte pero igual hay muchas más piedras entonces eso le da un poquito de emoción aquí es más más tranquilo igual es nivel bajo como para cualquier persona que le dé un poquito de miedo y tal pero yo siento que he perdido el miedo absolutamente todo literal yo ahora yo me lanzo y hago un montón de cosas que antes de repente no hubiera hecho pero como que es vivir o sea es vivir estas experiencias y si se te da la oportunidad de hacerlo hazlo porque de aquí a que vuelva a suceder tú no sabes cuándo hacer entonces decir que no jamás 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 el no ya lo saqué de mi vocabulario el no no existe es solamente vivir que quien diría a ver hace dos meses si alguien me decía vas a estar un que día soy un jueves un viernes en medio del amazonas en un río que del cual no sé de su existencia pero que se llama utcubamba y y vas a estar haciendo canotaje y la vas a pasar de puta madre yo no creería o sea si alguien viene si alguien hubiese venido me hubiera dicho oye tranquila que todo va a salir de puta madre todo va a salir muy bien tu viaje va a ser increíble tu proyecto va a ser genial no tienes por qué tener miedo viajar sola te vas a topar con gente tan increíble yo no hubiera creído todo esto y eso es una reflexión muy grande para mí porque a veces uno se deja llevar o si pues se deja llevar o simplemente se inmoviliza por el simple miedo de qué es lo que vaya a pasar la expectativa es la que hace que no cumplamos nuestros sueños que no no hagamos lo que realmente queremos hacer y vivamos una vida frustrados creo que como lo dije en el vídeo anterior pero que ya se haya subido porque es un libro ahorita me a mis 24 años estoy viviendo una experiencia increíble y me siento muy orgullosa y muy agradecida con la decisión que tomé continuar este viaje sola porque sin duda todas las cosas que he vivido hasta el momento han sido demasiado gratificantes y bendiciones definitivamente no 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 ¡Llevamos! ¡Fuerza! ¡Venimos adelante! ¡Fuerza, fuerza! Nos abandonó el guía. El video del día de hoy. Un videoblog más. Espero sigan viendo los videitos. Espero que les guste este video. Espero que las tomas realmente sean buenas y no haya dejado de remar para grabar cosas y que no esté lindo. Porque sin duda me gusta. Me gusta bastante el deporte de aventura. Me gusta todo tipo de deporte, la verdad. Así que nada. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un siguiente video.